Leonardo Silva Revisorio 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 Onucida nos menciona que al final de 2014 existían en el mundo más de 36 millones de personas viviendo con VIH. México, al terminar ese mismo año, tenía 119.200 personas detectadas y viviendo con VIH y SIDA en el país. Quintana Roo se quedó con un tercer y segundo lugar a nivel nacional de casos detectados de SIDA y VIH para el 2014. Y si nos damos cuenta hablamos de los casos detectados de personas con VIH. Eso quiere decir que son todas esas personas, hombres y mujeres, que por una u otra razón se han hecho un análisis, una prueba y saben que salieron reactivos a esta. Es por esto que los expertos nos dicen que aproximadamente por cada persona en el mundo que lo sabe, puede existir una que hoy no lo sabe. Dando el número de 73,8 millones de personas con VIH en el mundo. Soy Manuel Centella, tengo 26 años, próximo licenciado en educación y vengo a contarles un poco de mi historia. A finales del 2009, por ahí de noviembre, tuve que hacer unos análisis de rutina. Fui con el médico, me sacó la sangre y me preguntó si quería hacerme la prueba de VIH. Nunca me había hecho una y pues dije, es momento. Accedí. Regresé a mi casa, esperé el tiempo reglamentario y ya que llegó el día, tuve que ir a buscar mis resultados. Camino a la clínica, recibo una llamada de mi madre, la cual me pide de favor que vaya a verla al trabajo. Se me hizo un poco raro, pues ella sabía que tenía que buscar mis resultados y como que es un poco estricta con estos asuntos. Al final de cuentas, pues ella me lo pidió, accedí a verla al trabajo. Llegué al trabajo de mi madre y lo primero que hizo fue abalanzarse, abrazarme muy fuerte. Se me hizo muy raro. Le pregunté, ¿estás bien? Dijo, sí hijo, te amo. No era la primera vez que me lo decía, pero sí era la primera vez que me lo decía con tanta tristeza en su voz. Inmediatamente pasamos a donde una doctora, pues ella era servidora pública y entre los servicios que daban, pues era un servicio médico. Pasamos con la doctora, había dos asientos, uno destinado para ella y uno para mí. Nos sentamos y lo primero que vi que tenía la doctora era un sobre en sus manos que tenía mi nombre. Eran los resultados de mi prueba. Prueba que debería haber sido confidencial. Tanto mi madre como la doctora, antes que yo, supieron que salía reactivo a VIH. Era una realidad. Desde ese momento se sumaba un signo positivo a mi vida. Me acuerdo que antes de esto, pues mi sueño era estudiar gastronomía, cocinar, pues que a todo el mundo le gustaba lo que yo hacía. Obviamente, después de esto, todo cambió. La doctora me preguntó justamente que qué quería estudiar terminando de la prepa. Todo ese entusiasmo que tenía se desvaneció. Ya no lo sabía. Ya no sabía qué quería estudiar. El pensar agarrar un cuchillo y cortarme. ¿Qué iba a hacer en ese momento? No iba a saber qué hacer. En ese momento no sabía qué iba a poder hacer. Dio luego una serie de recomendaciones. Que mi jabón, mi toalla y mi ropa las separaran de toda el resto de la familia. Que lo lavaran aparte. Que mis cubiertos los marcaran y que los tuvieran aparte. Todo esto para evitar cualquier accidente. Incluso me preguntó que por qué no mejor, bueno me dijo, que por qué no mejor en vez de seguir estudiando, me fuera a vivir, quien en ese entonces era mi pareja que vivía en Mérida, pues para hacernos compañía. Pues era lógico que si yo salí reactivo al VIH, él también tenía que tenerlo. Al menos era lógico para la doctora. Todo esto sucedió mientras volteé a ver a mi madre y la veía llorando, desconsolada, con miedo. Y yo aguantándome las lágrimas, pues no podía soportar ver cómo estaba ella. No es que fuera alguien que no supiera que era el VIH, que era el SIDA, el uso adecuado del condón, que eran las ITS. Pero sí pensaba que con el solo hecho de saberlo de memoria, ya estaba protegido. Es más, pensaba que alguien más iba a cuidarme en el momento en que tenía que hacerse. Y eso no es verdad. El aprendernos las cosas de memoria no nos hace inmunes al virus. Tenemos que interiorizar este conocimiento. Tenemos que hacerlo parte de nosotros, no solo aprenderlo de memoria. Actualmente, pues, sabemos que es el VIH y sabemos que es el SIDA. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, que es el que entra al organismo, ataca las defensas y estas defensas las vuelve fábricas de VIH. Es decir, que mientras más copias existan en el cuerpo de VIH, menos copias van a existir de defensas. Al haber estas disminuciones de defensas, el cuerpo empieza a ser susceptible a ciertos virus y bacterias que antes no lo era. Y es como una simple gripa, se vuelve una neumonía. Y es como llegamos al SIDA. Diferencia muy sencilla. El virus, el VIH, es el que entra y ataca a las defensas. El SIDA son todas las enfermedades que se presentan. Insisto, no es que no supiera del tema. Y creo que muchos lo sabemos. Actualmente no existen muchas personas que se puedan parar frente a un público y decir, soy VIH positivo, vivo con VIH. La pregunta sería, ¿por qué? La respuesta parece muy sencilla. Por miedo. Por el estigma. Por el que dirán. Me acuerdo perfectamente que cuando me enteré, nunca pensé que alguien me diera un trabajo. No pensé que alguien pudiera volver a enamorarse de mí. O siquiera que al enterarse pudieran aceptar el hecho de que yo viviera con VIH. Pero todo esto es fundamentado por esa mala información de amigos, de conocidos, compañeros, de gente que a lo mejor no sabe del tema y lo he escuchado de otras partes, incluso en la televisión. Pero es con lo que nos quedamos muchas veces. Pero es obvia esta idea que se tiene. Pues se tiene la idea del VIH de los ochenta, de cuando la gente moría, del famoso cáncer rosa. Todavía hace poco salen ciertas películas donde se puede ver toda esta catástrofe, de la gente desvaneciéndose en la calle. Mucha gente aún tiene esas ideas y mucha gente las perpetua. Actualmente, el hecho de trabajar sobre el tema me ha ayudado a darme cuenta que es importante decirlo, que es importante pararte y decir vivo con VIH, porque eso derrumba muchas ideas erróneas que se tienen de las personas que viven hoy con VIH. Muchas veces me dicen, es que no parece que tengas VIH. Es que, yo no sé cómo será una persona con VIH, o sea, sinceramente no sé qué características particulares deberían de tener. Pues todo esto, si bien hay casos buenos en los que puedes hablar del tema abiertamente, también hay casos en los que escuchas comentarios como de Ay, va incidoso, mira, arruinó su vida. O la que más me molesta, él o ella se lo buscó. Y me pregunto, aquellas mujeres que todos los días esperan a su marido, que se dedican a la casa, al hogar, a sus hijos, y un día se realiza una prueba y salen reactivas, ¿ellas se lo buscaron? O aquellos niños que saben que desde que tienen uso de razón empiezan a tomar medicamentos todos los días, ¿ellos se lo buscaron? Es muy fácil argumentar con frases sencillas y minimizar una situación tan compleja. Lo difícil es darnos cuenta que cada caso es particular, que cada caso es una historia, y que cada caso merece ser contado. Las personas con VIH necesitamos pararnos y decir, yo vivo con VIH, no por el hecho de que todos sepamos el estado serológico de las personas, sino porque el día que pueda uno pararse y decir, soy VIH positivo, vivo con VIH, y sea como decir tu nombre, tu edad, o la escuela en la que estudias, nos daremos cuenta que hemos avanzado lo suficiente sobre el tema. Nos daremos cuenta que estamos trabajando con seres humanos. Nos daremos cuenta que como sociedad podemos hacer mucho, no solamente desde el discurso, sino también desde la acción. Cancún tiene todas las características para poder ser punta de lanza y ser un referente a nivel nacional y mundial. Los números no mienten. Tampoco les tengan miedo. Mientras más casos detectados existan, quiere decir que más personas pueden acceder a un tratamiento y mejor va a estar su situación de salud, su situación emocional, y vamos a tener un mejor control de lo que es hoy por hoy el VIH. Muchas de las enseñanzas que he tenido a lo largo de los años me han servido para estar hoy con ustedes. Una de ellas me la dio un joven, que hoy no está con nosotros, que su batalla no fue la del VIH, pero decía, ceder en lo individual para ganar en lo colectivo. Y se refería mucho a esta responsabilidad social que tenemos que tener. Esta responsabilidad social que cada uno debe interiorizar y poder retribuirle a los otros. Algo muy cierto es que la mejor arma que tenemos contra el VIH es conocer al VIH. Y qué mejor que nosotros que hoy vivimos con VIH para poder comentarles de todo esto, poder mostrarles la otra cara del VIH, la realidad que hoy por hoy vivimos, no solamente en Cancún, no solamente en México, sino en el mundo. Hace varios años llegó una mujer a Cancún esperando lo mejor para sus hijos. Nunca se imaginó, tampoco el niño se imaginó, todo lo que tenía que pasar. Sin embargo, les puedo decir que hoy por hoy no me arrepiento de nada, porque he aprendido muchas cosas, he conocido a mucha gente y puedo decir que ya no es necesario vivir con miedo, ya no es necesario tener que ocultar tu estado serológico, porque así como hay muchas personas que aún tienen una idea errónea, hay muchas personas que te van a dar una mano y te van a apoyar. Soy Manuel Centella, tengo 26 años, próximo licenciado en Educación y puedo pararme hoy frente a ustedes sin los tabús, sin los estigmas y sin miedo y decirles, ¡Vivo con VIH! ¡Gracias!